En este momento estaremos conversando con el director del hospital Roosevelt, el doctor Marco Antonio Barrientos, y es precisamente para conocer la situación actual de COVID-19. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche aquí en TN Todo Noticias. Será un gusto poder conversar con usted y sobre todo poder informar a las personas que nos están sintonizando. En relación a los casos de COVID-19, ¿cuál es la demanda que ha tenido el hospital Roosevelt en los últimos días? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. En lo que podamos informar, estamos a la orden. Respecto a su pregunta, sí, pues afortunadamente, gracias a Dios, el número de pacientes ingresados por COVID dentro de la institución ha disminuido drásticamente. Ha sido un descenso bastante, bastante marcado y pues esperamos en Dios que así pueda continuar. El día de hoy amanecimos con 16 pacientes hospitalizados en el área COVID de adultos, 7 pacientes en el área pediátrica y 7 en el área de ginecocotetricia. Totalizamos más o menos 30 pacientes y es más o menos el rango en el que nos hemos mantenido las últimas 3, 4 semanas. Doctor, ¿en qué estado llegan estas personas? La mayoría ya están vacunadas, llegan en estado grave o cuáles son las condiciones en las que se presentan estos pacientes. Sí, a ver, centrémonos, bueno, si hablamos de los pacientes que llegan a la institución, los que hemos diagnosticado positivos, recordemos que muchas de los, al menos un 50% de estos pacientes son pacientes que se les ha hecho el listopado, la prueba PCR, previo a ingresar a sala de operaciones o a sala de partos, ¿verdad? Hemos encontrado pacientes con COVID leve y que requerían los servicios del hospital y pues estaban positivos, afortunadamente sin mayor complicación pulmonar. Ahora, aquellos pacientes que llegan consultando por dificultad respiratoria o sospecha fuerte de COVID, sí han llegado a muy malas condiciones. Son pacientes que han sido ya manipulados por algunas otras personas que han tomado tecito de esto, tabletitas de lo otro y cuando ya se sienten muy mal, pues dejan ir, se dejan ir al hospital. Mucho de esto es por el temor que tienen a hacer diagnosticados positivos. Yo creo que todos pasamos por este proceso, pero se confían demasiado. Recientemente tuvimos, recibimos a un paciente que iba saturando 54% y pues este es un pulmón que está bastante dañado y cuesta mucho recuperar. Y muchos de estos pacientes tienen comorbilidades que pues ponen a un mayor riesgo su bienestar. Ahora, de las personas que han llegado precisamente por problemas pulmonares, un 80% no ha estado vacunada. La gran mayoría de las personas que ha ingresado al área de intermedios o el área crítica no cuentan con un esquema completo de vacunación o apenas tienen una dosis y la cual ha sido recibida recientemente. Doctor, ¿cuál es la perspectiva sobre la disminución de casos de COVID-19 que se registra, como usted nos indicaba, desde hace cuatro semanas para acá? Es un aproximado. ¿Podría revertirse esta situación? Lamentablemente sí podría suceder. Tenemos mucho temor, nos acercamos a una época muy especial del año. Somos una población de muchas costumbres, muchas tradiciones y estas conllevan esta aglomeración de personas, reuniones. Y el problema es que, el miedo es que en estas épocas, las fiestas de fin de año, esto pudiera incrementarse. Estamos viendo paralelamente que Europa, digamos, está siendo sumida ahorita en alta incidencia de positividad. Un ejemplo pudiese ser Alemania. Alemania recientemente registró una cifra récord de 50 mil pacientes diagnosticados positivos en 24 horas. Italia tuvo también recientemente, hace como 10, 12 días, un día de récord en cuanto a positividad. Reino Unido también está pasando por situaciones muy críticas. Eslovaquia y Letonia creo que habían regresado a restricciones bastante severas por los números de casos positivos. Entonces, nuestro temor es, sí, que esto lamentablemente pudiera revertirse por los descuidos que tenemos. Lamentablemente, mucha población cree que esto ya pasó, uno, dos, que no existe, tres, que siendo vacunados somos inmunes, somos, tenemos una coraza, un escudo que nos protege de esto y esto no es así, ¿verdad? De una u otra forma pudiéramos dar positivo. Y la situación es que, digamos, el alto porcentaje de vacunación se da dentro de lo que es el casco urbano y con las fiestas de fin de año muchas personas salen a ciudades departamentales a visitar familiares, la familia que tienen allá y muchas personas en el área rural no están vacunadas. Y entonces puede ser que aquí es donde tengamos una mayor diseminación de casos y el problema es que no estando vacunados, la severidad de estas personas que diese positivo pudiese ser bastante alta. Doctor, algunas recomendaciones que usted podría proporcionar a la población en este sentido, si se puede revertir y podemos nuevamente enfrentar una cuarta ola de contagios que definitivamente no estaríamos preparados para ello. Recomendaciones para la población que nos está sintonizando y que usted también lo mencionaba. Hemos relajado las medidas, todos nos hemos acomodado por diferentes motivos y razones, unos vacunados, otros no, incluso muchos no creen en las vacunas. Entonces, ¿algunas recomendaciones que usted nos podría proporcionar para prevenir que nuevamente incrementen los casos en Guatemala? Sí, cómo no. Veamos, si pudiésemos entrar en una cuarta ola, quinta ola, media vez nosotros no tomemos o sigamos teniendo las medidas preventivas. Hemos dicho en repetidas ocasiones que sí, la medicina es terapéutica, es curar, pero el, ¿cómo le dijera yo?, la gran capacidad de la medicina es prevenir. Tenemos en nosotros la capacidad de poder prevenir que esto vuelva a elevarse y pueda hacer estragos dentro de nuestra población. Insistimos, y esto pudiese ser repetitivo, pero funciona. Uno, distanciamiento social, básico, muy importante, evitar las aglomeraciones de personas. Segundo, el uso de mascarilla constantemente, esto nos va a ayudar mucho. Tercero, el lavado de manos, el lavado de manos con agua y jabón constante periódicamente nos puede ayudar. Si no tenemos acceso a agua en el momento, pues pudiéramos utilizar alcohol en gel o en líquido, lo cual disminuye la transmisión del virus. Que no estarnos frotando el rostro, los ojos. Y cuarto, muy importante, vacúnese. Si no lo ha hecho, hay lugares donde pueda haber vacuna, acérquese y hágalo. No solo por usted, hágalo también por su familia, todos esos seres queridos que están a nuestro alrededor para que no vayan a sufrir. Pero recordemos que dentro de muchos de estos seres queridos están los niños. Los niños aún no han sido inmunizados y el riesgo para ellos es altísimo. Debemos ser muy cautelosos y no descuidarnos. Doctor Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en TN23. Usted claramente decía algo y utiliza un término y es estragos. Muchas familias llegarán incompletas a la Navidad como consecuencia del COVID-19. No seamos uno más en las estadísticas. Cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Podemos hacerlo si continuamos implementando y, por supuesto, respetando estas medidas de seguridad. Y hablando precisamente de la situación de COVID-19 en nuestro país, previo a continuar, el doctor Marco Antonio Barrientos tiene algo que decirnos y seguramente será un mensaje muy importante. Doctor, lo escuchamos. Adelante. Sí, perdón. Disculpa que te interrumpa. No hay problema. Pero mira, es muy importante el hecho de que hagamos conciencia en nuestra población de que prevenir es lo más importante. Esto nos lleva. Hay cosas ahorita. Nos aumentaron el tiempo en el que se pueda conseguir consumir bebidas alcohólicas. Vienen muchos convivios. Y entonces nuestra petición a la población es debemos prevenir en todo momento. Si bebe, no conduzca. Y si va a conducir, por favor, no consuma bebidas alcohólicas. Los hospitales nacionales, el Hospital General San Juan de Dios, Ruzbert, están abarrotados de pacientes, muchos de los cuales son por accidentes de tránsito y la violencia en la que nos estamos viendo sumidos en estas últimas semanas. Les agradeceríamos, por favor, hagamos conciencia. No bebamos. Evitemos los accidentes a toda costa porque esto nos está haciendo mucho daño. Los presupuestos, hablo en este caso, Hospital Ruzbert, están agotados. Están los recursos económicos y no los hay. Estamos batallando, nos estamos abasteciendo. Tenemos todo lo necesario para seguirles atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero necesitamos de su colaboración para que estas medidas sean efectivas. Por favor. Gracias, doctor. Agradecemos ese mensaje a la conciencia de los guatemaltecos. Si bebe, por favor, no maneje. Los accidentes de tránsito han incrementado en el país. Debemos hacer una pausa. Volvemos enseguida.